La gente de nuestro pueblo, que ya está empoderada, se dé cuenta que a partir del 2007 no fue más el peguajó de ricos y famosos. Fue el peguajó de la igualdad, fue el peguajó de los derechos, fue el peguajó de lo que nos enseñó y predicó Néstor y Cristina. Hay un Estado Nacional, un Estado Provincial y un Estado Municipal, y acá con una inversión de más de 550 millones de pesos, porque además de viviendas va a haber pavimento, va a haber iluminación, va a haber cloacas, va a haber agua potable, va a haber gas. Digo, como se debe entregar una vivienda para que las familias la reciban. También el que puede generar el esfuerzo de tener su terreno, también va a tener un crédito para construir eso y no para quedarse en la Argentina. Como decía, créditos que no los define el sistema financiero, que los define el ordenador que hace el trabajo y que nos permite esto. Tener una Argentina donde nos apropiemos, donde nos arraiguemos.